En estos momentos, una familia completa en la célula Wilman Villar Mendoza, en el reparto Vitermosa de Santiago de Cuba, tomaron la decisión de plantarse en huellas de hambre en apoyo a 14 damas de blanco que se encuentran en la iglesia del cobre, amenazadas de ser golpeadas por la policía política. Para más información, llamar al teléfono 53736129. Gracias. 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 Gracias.